¡Oh, Dios mío! Vamos a buscar una tapa ¡Oh! ¡Oh! La ponemos ahí Mientras... ...dónde tapamos ¡Uh! 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 ¡Ja! 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 ¡Esto es lo más sencillo que vamos a hacer! Aquí tenemos nuestro pegamento Nos ponemos un poquito Ahí ¡Ta! 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 ¡Para pegar el papel! ¡Papá! 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 Digamos que el papel ¡Ja! 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 Seguido pegando bien ¡Pegueso bien! ¡Pegamos a pegar! ¡Pegamos! ¡Para que maquillaje se quede pegado! ¡Pum pum 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 ahora vamos a hacer como una línea así en medio claro para hacer como para ser más querida de esa vaina se debe ver así una vaina apoteótico mientras se va a secar mejor vamos aplicando esta base al crama blanca así que yo la quería pero será que hay es la que nos vamos a untar ahora sí señores están pareciendo casi mente un muerto y pensaba que este color queda bien pero sí 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 sigamos ahora vamos a pintarnos el alrededor del ojo ahora vamos a cambiarnos a ver como queda esta disfraz vamos ya me quito ya señores, señores se ha quedado en disfraz líquido, sabroso, aposentador listo para la fiesta chau, si se ha quedado en disfraz e vamos a quitarlo ahora todo el sombrero y todo ahora es el momento de desmaquillar la semilla miren esto con que no tenía y mira esto parece la potilla con 11 pila y el final